Me mira como si supiera lo que pasa en mi mente Me tiene demente porque esa mirada causa daños permanentes Ella es así, dice que no pero es que sí Estoy loco por robarle un kiss, si se deja yo le doy Pero en la nota, la noche la vuelve más loca Me escribió después de las diez, pa' bailar a lo que se nos dé Porque en la nota, la noche la convierte en otra No pidió permiso, pa' llevar al paraíso Cuando te desee, en el cuello en la palda y más abajo porque Que te quisieras quedar conmigo Pa' sacarte el instinto ese que nadie ve Aunque somos amigos yo te digo bebé Quisiera que te vieras como mis ojos ven Todas son como ochenta pero tú eres el cien Y me tienes a mil, haciéndote canciones sin parar de escribir Dedicándote letras pa' llevarte a pares Si se siente distinto es porque estoy junto a ti A mí me faltan horas y a ti te sobra el tiempo Porque siempre acabas desapareciendo De lunes a viernes que estoy hacia el cuento Parece que no Pero en la nota, la noche la vuelve más loca Me escribió después de las diez, pa' bailar a lo que se nos dé Porque en la nota, la noche la convierte en otra No pidió permiso, pa' llevar al paraíso Ella quiere que la coja y que la deje roja Sabe que yo quiero que se me antoja y los labios se moja Si no le sigo el juego, se va y se enoja Si lo arreglamos, nos amamos y nos odiamos Y aunque suene raro, no creen el amor Porque su corazón, alguien lo rompió y yo se lo reparo Me mira como si supiera lo que hizo en mi mente Si soy un demente, porque esa mirada tiene daño permanente Ella es así, dice que no, pero es que sí Estoy loco por robarle un kiss Si se deja yo le doy Pero en la nota, la noche la tiene más loca Me escribió después de las diez, pa' bailar a lo que se nos dé Porque en la nota, la noche la convierte en otra No pidió permiso, pa' llevar al paraíso Quiero que te quedes conmigo hasta mañana Pa' que pienses en mí toda la semana Toda la semana Y yo te quiero dar En esa habitación En el cuarto de tu piel Es el dejo año De Colombia pa'l mundo Y yo te quiero dar 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 Y yo te quiero dar